Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a saludar como Mario. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Yoyo Fernández, es Yoyo308 en Twitter y hoy me tenéis de nuevo en Ubuntu y además es instalación nueva. Ojo, cuidado, acabo de ponerla en mi equipo, en mi PC de escritorio grande y bueno, hace nada, apenas un par de horas que la he instalado, le he instalado cuatro cositas que yo suelo usar así más a menudo y nada más. Estoy pensando si hacer un qué hacer después de instalar Ubuntu 20.04 Focal Fosa, pero es que me estoy dando cuenta que prácticamente a día de hoy ya no hace falta, pero a lo mejor me animo, si no por YouTube, pues en el blog, en mi blog samorejoguiz.com haría un artículo escrito que hay gente que todavía gusta de los artículos escritos, así que no sé, no sé todavía si me animará a hacerlo, si hacerlo por aquí, por YouTube o hacerlo por escrito, o hacerlo por escrito y hacer un vídeo, o ambas cosas, no lo sé, ya veremos según según del tiempo y las ganas. ¿Qué tal? Bueno, aquí estoy en Ubuntu 20.04 Focal Fosa, en mi equipo grande con este ya serían tres equipos en los que tengo Ubuntu, en mi PC, en este, en el PC clónico, en mi portátil portátil Aceras Pair y en el mini, en el Slimbook One. Bueno, hoy os quería enseñar cómo, es una pregunta que se ha repetido bastante, yo lo he explicado en muchos vídeos, pero no tengo un vídeo específico mostrando esto lo he mostrado en otros vídeos como un elemento secundario. Y hay mucha gente que me pregunta, hay mucha gente que me pregunta por privado, sobre todo por Telegram, ¿cómo hago para instalar esto, esto y esto? Bueno, es muy fácil, voy a explicar hoy cómo hacer para preparar tu Ubuntu o tu genoma en general para instalar extensiones del sitio web de Genome Cell Extension. Primer consejo, en los repositorios de cualquier distro que tengáis con Genome existen extensiones. A lo mejor no se van actualizando al ritmo que la página web Genome Cell Extension, pero para este caso yo aconsejo que se usen de repositorios porque como están dentro, en este caso de Ubuntu no te van a romper nada, en el caso de que, en fin, haya algún problema, alguna actualización o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a entrar a gestor de paquetes Synaptive, que es una cosa que yo uso, una cosa del pasado para algunas, pero para mucha gente como yo, pues nos gusta todavía gestor de paquetes Synaptive y no usamos la tienda de software o de Genome o la tienda de software de Ubuntu. Bueno, Genome-Cell-extension. Bueno, si aquí os fijáis, hay muchas extensiones de Genome-Cell en repositorios. Como vuelvo a repetir, que aconsejo instalar de aquí para estar en sintonía con Ubuntu, es decir, estas están en el repositorio de Ubuntu y no te van a romper nada. Bueno, vemos que por defecto hay una, dos, tres, cuatro, cinco y Cell. Bueno, tenemos la Genome-Cell-extension-app-indicator, que sería para que nos indicara al icono aquí arriba, que ya veis que aquí abajo la descripción integra el indicador de aplicaciones basada en cada status notifier item, ¿no? Ok. Esta la pone Ubuntu por defecto, esta es una instalación limpia. Tenemos también Genome-Cell-common, tenemos también Genome-Cell-extension-ubuntu-doc, que sería el doc. Ubuntu coge el dasto-doc, como veis aquí en la descripción, y lo retoca, lo configura para adaptarlo a su distora, como albe, que tiene que funcionar para su Ubuntu. Entonces hay mucha gente, instalo dasto-doc, no sé qué. Puedes instalar dasto-doc. Yo te recomiendo que te quedes con el doc que trae Ubuntu. Si quieres un doc más completo, un dash más completo, puedes sustituir el Ubuntu-doc por el dash-to-doc, que es más completísimo. Pero no sé, yo casi para una experiencia de Ubuntu casi recomiendo mejor, quedarte en Ubuntu-doc, aunque sea más sencillo, más simple. Si tienes un Genome-vanilla, un Genome-puro, pues sí, pon dasto-doc, que tiene muchísimas configuraciones. Pero bueno, yo de momento voy a dejar Ubuntu-doc. Ok, bueno. Tenemos también aquí el Genome-Cell-extensions-icons para mostrar los iconos en el escritorio. Bueno, que yo ya lo he quitado, pero bueno, nos vamos aquí. Extensiones a su aplicación y se puede volver a activar, si queremos, que se muestre este y este, ¿no? Que para repasar una de papelera. Yo lo tengo desactivado porque no me gusta. Lo desactivo y ya está. Y ¿qué más tenemos por aquí? De extensiones que, bueno, que pone Ubuntu, pues nada más. Esta es la de iconos de escritorio, Extension Prefs, que sería este programita, extensiones. Ok. Ubuntu-doc y App Indicator. Ok. Podemos instalar más. Tenemos, yo qué sé, tenemos aquí el del tiempo, Witter. Tenemos el de cafeína para que el equipo no entre en reposo, etc. System Monitor, etc. Como veis, una lista grande de extensiones. No están todas las que hay en la web de Genome-Cell-extensions, pero sí hay estas que pone Ubuntu. Si os hace falta alguna de estas, pues instalarlas de aquí, desde repositorios. Ignoro, ignoro si se muestran en la tienda de software. Ignoro. Yo uso Synaptive, que se instala sudo apt install Synaptive. Dicho esto, dicho este consejo que recomiendo de las que existen en repositorios, instalarlas desde repositorios, si queremos instalar extensiones que no estén en repositorios, o que las queramos fuera de repositorios porque sean más actualizadas, podemos instalar desde el sitio web de Genome-Cell-extensions. Para esto tenemos que hacer unos simples pasos para darle soporte a nuestro navegador Firefox, el cual yo recomiendo a la instalación de aplicaciones de extensiones, perdón. Nos vamos a la web, Genome-Cell-extensions, el blanco este me está quemando los ojos. Bueno, entramos. Lo primero que yo voy a hacer es agregarla a mis favoritos, para tenerla localizada aquí en otros marcadores. Hecho. Bueno, entramos a extensions.genome.org. Extensions.genome.org. Y aquí vemos una bombillita que nos dice que para controlar las extensiones de Genome-Cell usando la página, debes instalar la integración con Genome-Cell, que consiste en dos partes, una extensión del navegador y la aplicación de mensajería nativa del equipo. Estáis viendo, ¿no? Pues entonces ahora aquí dice, pulse aquí para instalar el complemento del navegador. Pues entonces pulsamos aquí y nos sale que, si queremos permitir, que extension.genome.org instale este complemento para el navegador. Le decimos que seguir con la instalación. Acto seguido, le damos a añadir y ok. Y ya tendremos aquí, como veis, la integración con Genome-Cell. Ok. Si lo creemos que también se muestre esta integración con las páginas que ejecutamos como ventanas como privadas, pues le marcamos que sí y le damos a vale entendido. Ya tenemos la integración con Genome-Cell, que está aquí. Ok. Bueno, ahora seguimos la segunda parte. Consulte en Wikipage, en la página de wiki, las instrucciones de instalación del conector del equipo nativo. Ahora tenemos que instalar el conector. Entonces le damos a wiki-page, wiki-page, como chiquito, a one, a two, a page, a reading hour. Bueno, wiki-page. Y entramos en la wiki. Ok. Vamos a entrar allá. Y nos dice que para instalar el conector que dijimos antes, pues nos sale para varias distros, es decir, para ART, para Debian, que es lo mismo que para Ubuntu. Debian sería sudo apt-jet install cron-genome-cell. Y si nos vamos para Ubuntu, sudo apt-install cron-genome-cell. Pues simplemente copiamos, o con apt-jet o con apt. Yo soy más de apt, así que voy a copiar hasta install solamente, pero puedes copiar apt-jet. Bueno, vamos a hacerlo con apt-jet y ya está. Es que apt es el reemplazo, pero bueno, funciona exactamente igual. Entonces ya ahora copiamos aquí sudo apt-jet install cron-genome-cell. Ok. Nuestra contraseña se instalará el conector. Dos partes. Primero el complemento para Firefox y segundo el conector para nuestro sistema. Ya que tengamos los dos pasos hechos, refrescamos página. Ok. Y ya veis que ya no me sale la bombilla con el aviso de la wiki y con el aviso que tengo que instalar el complemento para Firefox porque ya lo hemos hecho. Ok. Y entonces ya podemos instalar aquí por popularidad, por puraridad, por pura rank. Bueno, por popularidad, encontramos una lista, por recientes. Aquí vemos. Yo de vez en cuando me paso por aquí para ver las recientes. Por descargas. Ok. Aquí una se llama Argos porque Argos... ¡Ay, ay! ¡Dame Argos! Un chiste muy mal, perdón. Y bueno, yo lo voy a dejar por popularidad porque me interesa es la de usar Temes. Consejo, nuevamente, antes de instalar a los locos extensiones de aquí, no instalemos todas las que existen. Instalemos las que nos hagan falta de verdad. No nos volvamos locos ni locas por un beso tuyo, tan tan tan. No nos volvamos locos ni locas instalando extensiones a Tutiplin. Las que nos sirvan y las que nos merezcan conozcamos, que merezcan confianza, que sean usadas, que tengan buenas votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente las más populares siempre son conocidas y son de confianza. Yo voy a instalar la de Usertemes. Es un equipo nuevo, es una instalación nueva. Ok. Y bueno, pues esta extensión ya sirve pues para, como vimos en su día, en un vídeo anterior, para poner el tema Dark. Estoy usando, como veis aquí, un momentito, por favor. Pam, 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 pam. Apariencia. Veis que estoy usando el tema oscuro, pero lo que sería el leche este, como se llame, de notificaciones y el menú de Excel se me ven claros. Pues eso se soluciona instalando la aplicación Usertemes. Lo ponemos en On. Nos sale el aviso para instalar la extensión. La damos a Instalar y ya tendremos la extensión instalada si nos vamos a la pestaña Instaladas. Ok. Usertemes. Aquí veis la que tengo instaladas y esta que veis, Desktop Icons, está instalada y un iconito en verde que nos dice que hay una nueva actualización para esta extensión, pero como la tenemos instalada de los repositores de Ubuntu, no va a actualizar desde la web. Dejadla así, no pasa nada. Vamos a quedarnos con la que pone Ubuntu. Ok. Yo he instalado la de Usertemes. Ahora me voy aquí a la aplicación Retoques, que ya la instalé antes. Retoques. Ok. Para que veáis cómo se instala Retoques, simplemente es sudo apt install, esta es la 500 veces que lo repito, pero bueno. Genome-twex. Ok. Yo la tengo instalada en su última versión, que es lo que me está diciendo y ya está. Bueno. Y en Retoques yo me voy a extensiones, perdón, a apariencia y entonces aquí en Genome-Cell, elijo el tema Yaru Dark. Ahora ya me sale en negro, en oscuro, mejor dicho, y el de este, como se llame, el menú de la Cell me sale también en oscuro, que acompaña al tema oscuro general de Ubuntu. Así que nada más. Así se usa, así se prepara nuestro Ubuntu, se prepara nuestro navegador Firefox para instalar extensiones de la página web de extension.genome.org. Esto es válido para Ubuntu, esto es válido para cualquier otra distro donde usemos, donde usemos Genome mayormente. Porque claro, estas extensiones en Plasma no sirven, en XFD no sirven, en Windows Vista no sirven, ni en MacOS no sirven. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, ya sabéis si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita para nuevos vídeos, comparte este vídeo por todo el mundo, Around the World Music, como dice el gran Mario. Y nos seguimos viendo aquí en YouTube y en mi canal, en mi canal de YouTube, a lo que acabo de decir, Yoyo Fernández, y en mi blog, samarajockey.com, en mi cuenta de Twitter, arroba yoyo308. Venga, nos estaríamos viendo en otra ocasión, en otro día, en otro momento. Feliz confinamiento y chao.